¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que una vez que mandamos los saludos hermanos recuerden que ustedes pueden obtener uno de estos si me mandan screenshots comprando con el código De preferencia a mi Twitter y también a mi Instagram así que vayan a seguirme también síganme para tener buena suerte Siempre que digo esto hay comentarios que dicen pato la morra que me gusta es mi novia ahora me encontré 10 millones de dólares en la calle Entonces no sé yo que ustedes lo intentaba una vez dicha toda la basura genérica vamos a comenzar En el número 7 tenemos una skin que ya es viejita y vaya que es una skin bastante cool y la historia de trasfondo está también bastante agradable Este es el dibujito de un morrillo que se aventó una skin de Fortnite están viendo el dibujo ahorita en pantalla Y posteriormente Fortnite dijo claro que sí hermano es una gran idea y sacaron la skin del pollo Yo la conozco como Tender Defender no sé cómo se llama en español pero es la skin del pollo ¿no? Un tiempo incluso Tifiu la trajo de main skin así que una skin bastante cagada bastante agradable Y es una creación de un morrillo de la comunidad que se aventó un dibujazo En el número 5 tenemos una skin que por favor ruego a los cuatro cielos Epic, Epic tú y yo somos amigos varias veces hemos hecho campañas nos conocemos nos damos abrazos nos queremos Por cierto un saludo a toda la oficina de Epic en Latam Y bueno aparte de que somos amiguitos nunca les pido nada pero el día de hoy solo les quiero pedir un favor Hagan esta skin realidad En el número 5 tenemos el concepto de skin de un patito Así es, es una skin de un pato Y pato ¿por qué quieres una skin de un pato? No lo sé, tú dime No lo sé hermano, tú dime Son unos genios, de verdad un saludo a Sneaky Bro Art que se aventó este concepto de skin de un patito Aparte la mochila también está excelente, es un concepto 10 de 10 La verdad me encanta la idea, se me hace una skin que tiene un potencial asombroso Y obviamente sería la main skin de patito soviético Jamás me quitaría esa skin Así que Epic si están viendo esto por favor Yo sé que ustedes ven mis videos, hagan realidad esta bonita skin La siguiente skin es un bonito concepto que me envió mi amigo Luigi La verdad yo estuve recopilando mucha información Viendo los mejores conceptos Y este la verdad se me hizo una bestialidad Es la skin Viper que es una skin de Medusa La verdad está excelente Un saludo al compita Nolobanz que es el que la diseño Y pues si como pueden ver es Medusa Pero en una versión universitaria Team Crack 10 de 10 No es como si hiciéramos a Medusa en una serie de anime De una universidad de monstruos mitológicos Vaya que esa es una buena idea Si a alguien de ustedes les gusta el anime Conocen a alguien que lo haga Alguien aviéntese un manga de esa idea Acabo de dar una gran idea para un anime también Pero si como pueden ver es una gran skin femenina Y la verdad es un concepto que sería bastante cool ver en el juego Ya que probablemente el cabello, las viboritas estas se moverían Tal vez podrían hacerlo pues que sea de estas skins Que mientras más, más matando van haciendo cosas Y que las viboras cambien de color O que se vuelvan más agresivas Yo que sé, un gran concepto Y por cierto, si alguien va a hacer el anime de universitarios mitológicos monstruos Deme los créditos por favor El siguiente puesto es una colaboración de Fortnite con streamers Así es, es una skin de la Fortnite Icon Series Solo que esto es un concepto Ya vimos la skin de Ninja Pronto veremos la skin del calvito favorito de la comunidad Grefg Y el día de hoy les voy a mostrar un concepto Que se aventó un crack de la comunidad El compa DennyYT Que se aventó un concepto de la skin Pokimane Así es, Poki ya tiene un mode en el juego Bastante cool, salió en la tienda, lo están viendo en pantalla Pero le hicieron un concepto de skin Para que así mismo Pokimane tenga una skin Y la verdad es una skin bastante cool, tiene dos estilos La mochilita es uno de sus emotes de Twitch Así que se me hace una barbaridad de skin Que sin duda alguna compraría Así que si están viendo esto de nuevo Epic Ya saben con quién colaborar Ya saben cómo ponerse las pilas Ya que este es uno de los conceptos más cool Que van a ver en todo el video hermanos A continuación gente, en el número 3 Tenemos una skin que ya está dentro del juego Así es, el día de hoy tenemos dos grandes historias de éxito La primera fue el Tender Defender Y ahora tenemos la skin Aura Así es, este skin que es bastante tryhard En cuanto salió muchos streamers la agarraron de skin main Es una de las skins tryhard al día de hoy Todavía se sigue usando bastante Y una de las favoritas de la comunidad Pato, ¿de qué skin estás hablando? De la skin Aura ¿Alguna vez ustedes vieron esa skin con la gorrita amarilla Y unos cadenones acá bien perros? ¿La tienes en tu locker hermano? ¿Sabías que es un concepto de la comunidad? Un dato bastante curioso Y pues sí, como pueden ver Esta skin ya forma parte del juego Ya es bastante viejita E igual tiene una base femenina y una masculina Así que son dos skins que son concepto Que ya están dentro del juego Así que tenemos al skin Aura Y al skin de hombre Que no tengo un pito de idea cómo se llama Pero tenemos esas en el puesto número 3 En el puesto número 2 hermanos Tenemos una crack Una skin de esas que de verdad Las vemos y decimos Wow, ojalá y un día estén en el juego Sabemos que también es casi imposible que estén Pero vale la pena soñar La skin colaboración de Fortnite con Ariana Grande Este es un concepto que se hizo popular en Twitter hace algunos ayeres Y la verdad es una skin que se me hace una pasada Les voy a poner dos estilos porque fueron saliendo En diferentes tiempos Primero salió uno y después salió otro Que fue el de la conejita y luego el que es como de camuflaje Esos dos la verdad son dos estilos que están bastante cool Me parece que hay uno de Navidad Si lo encontré lo están viendo en pantalla Bueno, el buen Diego Gallo que está editando esto lo puso en pantalla Si es que lo encontró Pero sí, como les digo gente Una colaboración más de Fortnite con un artista grande Este lo veo muy poco probable Pero bueno, se vale soñar Aparte de que Fortnite ya ha hecho miles de colaboraciones Que nadie se espera Así que, quién sabe Tal vez el día de mañana te sorprenda la tienda Con una skin de Ariana Grande El puesto número 2 En el puesto número 1 gente Tenemos a otra gran artista Y este para mí es sin duda alguna El mejor concepto que he visto Aparte de que es una skin bastante cool a la vista Que se ve bastante bien Gráficamente es la que más bonita se me hizo Y la verdad es una skin que no dudaría en comprar En el número 1 hermanos La skin de la Rosalía Así es hermanos Incluso estoy pensando Que esta skin podría tener Uno de esos emotes que ya vienen integrados Con la skin Como lo es el emote del osito ese Que sacaron por el evento Que tiene un emote integrado O el de la bruja Que puedes cambiar de estilo Algo así Podrían meter Con el paso característico de baile De la Rosalía Entonces imagínense Ir rocheando Que te reviente una Rosalía Y en eso te aviente el pasito de La Rosalía En la cara No hermanos Sería una total bestialidad Un concepto excelente Que pueden meterle mil ideas más Y podría ser una genial Así que comentenme hermanos Cuál para ustedes es el mejor concepto de este video Cuál faltó Cuál ustedes han visto Que de verdad es una pasada Porque siempre la comunidad Te está sorprendiendo Con su excelente creatividad Así que la skin de la Rosalía En el puesto número 1 Hermanos Y como les digo Hay un millón de conceptos allá afuera Que tal vez no he visto Así que Probablemente si comentas Pato te faltó este Porque está increíble Y todo eso Puedes mandármelo a Twitter Para que yo lo vea Porque de verdad que Es un mundo Todo esto De los conceptos de skin Así que antes de terminar el video Gente quiero decirles Que vayan a Escripción Aparte de seguirme En mis redes sociales Para la buena suerte Como ya les mencioné Igual seguir a Diegallo Que hizo el edit De este video Vayan a Twitch A seguirme también Porque muy pronto Vamos a estar haciendo Estos fashion shows Estos shows De belleza Donde van a poder mostrar Los mejores combos de skin Sus mejores combinaciones Y todas esas mamadas En vivo Así que bueno Podríamos hacer una dinámica Bastante cool Que pronto Pues voy a estar haciendo En vivo Así que Les recomiendo que vayan Me sigan Y pues cuando avise en Twitter Que voy a hacer uno de estos eventos Puedan participar Espero que les haya gustado Hermanos Este video Y pues nada Yo fui Pato Del Gorila Soviético Los quiero mucho Adiós El siguiente concepto De skin Es Pues uno de Estos bonitos Vamos a repetirlo Ese streamer Es Pokimane Así es Tenemos En nuestro siguiente Top No Puta madre Que estoy diciendo Porque no puedo leer bien Dame un segundo Perdón por el retraso Ahora si Sobre Pokimane Esta streamer Que ya tiene un emote En el juego La verdad Un emote bastante cool Pues Le hicieron un concepto De stream Puta madre Tengo un retraso muy duro Hoy diga yo LOL Una barbaridad De skin Que sin duda alguna Compraría Así que Si están viendo esto De nuevo Epic Ya saben con quien colaborar Ya saben como ponerse las pilas Ya que este Es uno de los conceptos Mas cool Que van a ver En todo el video Hermanos Lo logré Vaya hasta que me salio Puta madre Tengo un retraso muy duro Gracias.